Hola jóvenes de secundaria, aquí les traigo este vídeo pues prácticamente utilizando un programa pues que ustedes conocen por ahí, si no lo conocen pues se llama ilustrador o ilustraído pues voy a ayudarles a resolver o a trazar lo que nos pide la página 91 de su libro de matemáticas que en este caso pues es el tema de semejanza. Ok, ¿qué nos dice? Resuelvan en equipo, usen el procedimiento que consideren más adecuado y hagan lo que se indique, como pues el procedimiento que nos piden es cualquiera yo les voy a explicar aquí de una manera pues podría decirse pues con trazos mediante un computador para que pues ustedes igual puedan realizarlo en casa pero con la ayuda de una regla y un lápiz primeramente una vez que hayan terminado su diseño a lápiz claro, yo recomiendo que pues remarquen al final con pues con un plumón o con un lapicero para que se resalte más nuestro diseño ya terminado. Ok, ¿yo qué voy a estar utilizando? Pues simplemente líneas, líneas, ok. En este caso pues voy a utilizar líneas y además de que voy a utilizar líneas también necesito decirles que pues cuál va a ser la estrategia. Primero que nada voy pues voy a hacer un poquito pues más grande nuestro diseño para que ustedes vean en dónde vamos a trabajar y qué área vamos a utilizar. El área que vamos a utilizar será la que está aquí. ¿Cómo me voy a guiar yo? Pues por cada figura del ancho y el alto son los cuadritos que voy a utilizar. Primero que nada pues como voy a trabajar en este triángulo me voy a basar en esta base pero necesito tomar el rango de aquí. Entonces del centro del dibujo o de la mitad del dibujo hacia esta punta de la oreja pues se suponemos que es un elefante, ¿no? Por así decirlo. Entonces de ahí hasta allá si ustedes pueden contar de la mitad hay 3, 6, 7, 8 y medio cuadritos. Entonces la mitad de 8 y medio pues van a ser 4.25, ¿no? Entonces nosotros vamos a dejar 5 cuadritos. De esta base de acá, de la orilla, hacia la izquierda contaremos 5 cuadritos. Y de aquí, ojo de la base para abajo, podemos ver que hay 6 cuadritos. Entonces nosotros dejaremos la mitad. Toda la figura se va a reducir a la mitad. Entonces ese será nuestro centro para empezar a trazar nuestra figura. Ahora, todo va a estar a la mitad significa que si de aquí a esta zona hay 6 cuadritos entonces yo voy a tomar 3, lo mismo que si de aquí hacia abajo hay 6.2 por ejemplo entonces voy a tomar 3.1 y así, aleatoriamente, ¿ok? Cada uno de ellos iremos trabajándolo. Entonces vamos a iniciar. Ojo, ponemos atención aquí y se supone que yo voy a seguir esta de aquí que es con la que voy a iniciar. Y luego irme de aquí a aquí con la altura. Son los cuadritos que voy a utilizar. Entonces voy a utilizar la mitad de cada uno, ¿ok? Entonces si de aquí a aquí hay 6 aproximadamente, entonces voy a tomar 3. ¿Ok? Voy a borrar estos y vamos a empezar. De abajo hacia arriba tengo que tomar solo 3. Y de la derecha hacia la izquierda 5, ¿ok? 5. Lo que significa que yo puedo tomar 3 empezando desde aquí, vean. De aquí a aquí. 3 cuadritos. Luego de arriba vas a trazar una línea. Vean, en ese espacio que ustedes ya ahí pueden visualizar mejor en su libro y pueden trazar esta línea. Ya se fijaron bien en dónde está ubicada. De arriba, un poquito, vean que aquí está la mitad, un poquito, sí, arriba de lo que es el tercer cuadrito voy a trazar una línea hacia este otro extremo. Y de ahí mismo voy a trazar otra línea y voy a formar el triángulo. ¿Qué es este triángulo que podemos observar aquí? Ok, ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a pasarme a la parte de abajo. Voy a hacer, voy a acercar un poquito, pues, el triángulo y vean aquí en esta zona que vamos a trabajar. Ok, podemos observar también nuestra figura para que se vean. Ojo. Entonces, de aquí, de la mitad de estos, de este cuadrito, vamos a trazar una línea a la mitad, ¿sí? De los tres de abajo, vean, a la mitad y suelto, ¿ok? Tú, obviamente, tú lo harás con tu regla. Y de ahí, de la mitad a la mitad, ¿ok? Y suelto. Y luego, pues, obviamente, cierro esta zona de aquí. Y vean, ya ahí, pues, yo, pues, ya tengo esta parte. Si veo que, pues, a mí en este caso me quedó un poquito chueco, pues, trato de corregirlo, ¿sí? Y si no, pues, ahí lo dejo. De todas maneras, tú con tu regla será un poquito más fácil. Ahora, ¿qué sigue? Vean, desde abajo, ¿sí? Voy a trazar mi línea hacia, pues, puede ser siguiendo. Haciendo este de aquí y este de aquí, vean, ¿ok? Al cuadrito. Entonces, me voy de abajo hacia esta zona, ¿ok? Hacia ahí, vean. Y luego, me iré de esa misma zona hacia acá. Y vean, ahí ya hice la parte de abajo. Si lo pueden notar ustedes, ya estamos con la parte de abajo. Ahora, nos vamos a cambiar a la parte de arriba. ¿Cómo vamos a hacer la parte de arriba? ¿Sí? Pues, en este caso, vean, yo me voy a fijar mucho en esto, partiendo de aquí hacia acá, vean. De aquí hacia acá, más o menos. Y luego, voy a basarme en la altura. Así. Yo me estoy basando en este triángulo. ¿Ok? Significa que si de aquí a aquí hay casi tres. Y hacia arriba, pues, hay casi dos. Entonces, yo debo de avanzar 1.5 a la derecha. Y, pues, casi uno hacia arriba. ¿Ok? Entonces, siguiendo este triángulo. Obviamente, voy a borrar eso. Y de aquí, de esta zona, yo voy a avanzar 1.5, que de hecho está ya ahí mismo. Y, pues, prácticamente me moveré hacia arriba. Vean. Ahí está. Aquí quedaría. Lo mismo tendría yo que hacer con el otro lado. Vean, que quedó más o menos esta distancia. Entonces, me muevo de aquí a aquí. Y ya tengo los dos. Ok. Ahora, dicen todos. ¿Cómo vamos a hacer el otro? ¿Sí? Que nos hace falta. Pues, aquí podemos observar. Voy a medir desde aquí, desde el centro. Vean. De esta zona. ¿Sí? Hasta justamente aquí. ¿Por qué? Porque esa será mi guía para poder ubicar a este punto que podemos ver hasta acá arriba. Entonces, si de aquí a aquí hay 6, yo debo de avanzar 3 y 1.5 hacia arriba, porque es la mitad. ¿Ok? Entonces, de ahí a ahí es donde voy a trazar yo mi nueva línea. Vean. De aquí, voy a borrar esos dos de arriba. Y entonces, ya sabemos que es... Que yo tengo que avanzar 3 espacios, partiendo desde aquí. Ojo, desde aquí voy a recorrer 3 espacios. Como aquí hay dos cuadritos y aquí hay la mitad de uno, entonces va a ser aquí justamente a la mitad. Y hacia arriba será 1.5. Entonces, más o menos va a quedar aquí. Vean, al centro de este. Suelto. Y ya tengo esa parte. Lo mismo haré hacia el lado izquierdo. ¿Ok? Se supone que de aquí hacia acá la mitad y subo 1.5. Entonces, me ubico aquí. Y me voy a mover, pues, más o menos a esta zona. Ojo, aquí. Y ya está. Vean. Ok. Ya que tenemos esta zona de ahí, lo único que tenemos que hacer, pues, es cerrar, trazar de aquí hacia abajo. Pues, aquí sí lo vamos a hacer prácticamente, pues, siguiendo. Vean. Si de aquí a aquí bajo un cuadrito, entonces de ahí a ahí nosotros tenemos que bajar la mitad de otro cuadrito. Entonces, trazamos de aquí a aquí. Ojo, vean. Ahí está. Siguiendo este de aquí. Entonces, hago lo mismo con el otro lado. Y ahí está ya. Y, pues, para cerrar, pues, cierro simplemente de aquí a acá. Y cierro también de este lado, de aquí a aquí. ¿Ok? Entonces, vean que ya casi, pues, está listo toda esa parte. Solo nos queda esto de aquí, este triángulo. ¿Cómo lo vamos a averiguar? Vean. De aquí, ¿sí? De aquí a esta zona, vamos a contabilizar cuántos cuadritos necesitamos. Hay tres, casi son seis, porque aquí hay un pedacito y aquí hay otro pedacito. Entonces, son cinco punto y algo, casi seis. Y hacia arriba son tres, significa que es uno punto y medio. Siempre vamos a tomar la mitad. Entonces, deben de ser tres y uno punto cinco hacia arriba. Entonces, borramos esos dos y hacemos tres hacia la derecha. Tres más o menos, vean. Tres casi. ¿Ok? Puede ser un poquito antes y uno punto cinco hacia arriba. Ojo. Uno punto cinco. Aquí quedaría. Entonces, lo ubico ahí y luego, pues, solo lo cierro. ¿Ok? Lo cierro aquí. Vean que hasta trabajar en un programa también resulta difícil. ¿Ok? Entonces, me muevo tres hacia acá y uno punto cinco hacia arriba. Pero no olviden que no me moví tres completos, sino un poquito menos de tres. ¿Ok? Un poquito menos y uno punto cinco. ¿Ok? Ahí. Y entonces, después de eso, cierro. ¿Ok? Cierro. Y ya tengo todo, casi todo listo. ¿Qué voy a hacer? Solo trazar el último, la última línea que sé que es de aquí. Aquí. Y ojo que ya está prácticamente casi listo. ¿Qué nos faltan? Pues, obviamente, los ojitos, tipo ojitos cerrados. Entonces, aquí ya no te la compliques tanto. Nos vamos a guiar de esta línea que está aquí. Y simplemente, pues, haces los ojitos. Ahí más o menos que te queden, pues, parejos. Tú decides cómo colocarlos. Y, pues, veamos. Vamos a alejar un poquito. Y ahí está nuestro diseño ya listo. Terminado. Podemos ver cómo quedó nuestro resultado de nuestro dibujo. Quedó exactamente un poquito más abajo. El libro nos marca que hagamos cualquier procedimiento. Entonces, esta es mi explicación para todos ustedes. Yo espero que su diseño les quede bonito. Igual, trácenlo bien, remarquenlo. De mi parte es todo. Que les ayude. Hasta la próxima.